Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en el momento en el que se encuentran viendo este video. En esta oportunidad me voy a concentrar en explicarles cuáles son las formas de pago que ustedes pueden optar para cancelar los cursos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ya la EGPP. Entonces, vamos a irnos rapidito. Cuando ustedes se inscriben en la página, y me estoy refiriendo a la página de la EGPP, ya www.egpp.gob.gov, ustedes se inscriben en esta página, en cualquiera de los cursos. Voy a entrar, digamos, aquí, detalle de inscripción. Aquí, a esta parte, a este botoncito donde dice preinscripción, cuando ustedes aquí realizan su inscripción, su rellenado de datos, todo este rellenado de datos completa, les genera sistema automáticamente un formulario de pago y un formulario de inscripción, que les voy a mostrar ahorita a continuación aquí. Y es este. Este formulario ya de inscripción en la primera hoja, viene en la parte de abajo un formulario de pago, ya es la hoja número 2. Entonces, la primera opción de pago que ustedes pueden optar es imprimir este formulario de pago y dirigirse a cajas de Banco Unión. A un Banco Unión, imprimen este formulario, aquí ustedes rellenarán a qué nombre va a ir. Si es que ustedes quieren facturarlo, quizás para una tercera persona, pueden ustedes hacerlo colocando esos datos aquí. Si es a su mismo nombre, también pueden colocar su nombre aquí, su NIT, este, su NIT, el lugar, pues el departamento y la fecha en la que ustedes están yendo al banco y lo firman. No es más, esto entregan ustedes al cajero y le dicen quiero pagar un servicio para la EGPP, ya no hay número de cuentas. Lo más importante, por favor, y quiero que lo tengan claro esto. ¿Por qué? Porque a las personas cuando se les dicen que vayan a Banco Unión a cancelar, siempre están preguntando, ¿a qué cuenta tengo que cancelar? No hay número de cuentas, es como un pago de servicio. Como cuando usted va y cancela su agua o su luz con su aviso de pago, lo mismo, con este formulario usted le dice quiero cancelar y no es más. ¿No ven? Entonces, esa es la primera forma. Ya una vez usted cancela en cajas de Banco Unión, el cajero le va a entregar una facturita. Esa es su constancia de pago, ¿ya? La otra forma para cancelar los cursos en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional es accediendo a la plataforma de Unimovil Plus en su celular o Uninet Plus, que es en la web. Ya www.uninet.com A ver, voy a irme. Uninet Plus. Entonces, igual hay una parte en la web para que ustedes puedan ingresar, ¿no? Y se van a ir a la parte en la que dice pago de servicios en su aplicativo. Pago de servicios varios, categoría educación. Departamento de la Paz, categoría educación con criterio de búsqueda, carnet de identidad. Si es que ustedes quisieran ver un video tutorial, ustedes pueden colocar aquí en YouTube, ¿cómo pagar un curso EGPP? Colocan. Y aquí ustedes van a poder ver diferentes tutoriales para los pagos por Uninet, ¿ya? Entonces, el pago es sencillo, ¿ya? Ahora, si ustedes no tienen la cuenta en Uninet, pero tienen una amistad suya y accede a Uninet, esa amistad suya siguiendo los mismos pasos va a poder cancelar su curso de ustedes o también puede tomarlo en cuenta. Otra, otra, otra alternativa para cancelar es que usted le envíe, usted no lo puede cancelar, digamos, ¿no? Pero tiene su formulario de pago y quiere enviar a una tercera persona a pagarlo, también puede hacerlo. Porque es similar a cancelar a Guaylu. Cuando usted no puede ir a pagar luz, manda a un familiar a que lo pague, ¿no es cierto? Lo mismo se puede hacer con la EGPP para cancelar un curso, se puede, ¿ya? O bien con el formulario de pago o bien en Uninet, Unimovil Plus, una persona que tenga acceso a este aplicativo puede pagar el UTEX. Solo que tenga en cuenta que al momento de que esté colocando Departamento de la Paz, que esté colocando Categoría Educación EGPP, criterio de selección le va a salir y usted tiene que seleccionar carnet de identidad. Va a colocar como número de carnet de identidad el carnet del participante, de la persona de la que se quiere cancelar. En esa parte tendría que tener cuidado. No es más, estos son los pasitos que tienen que seguir para cancelar en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Espero que les haya quedado claro esta información. Les envío un gran abrazo y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.